Mi nombre es Isabel Marcos, soy profesora de primaria y soy la portavoz del Grupo Socialista en el Distrito de Barajas. Barajas es el distrito más pequeño de la ciudad de Madrid, pero tiene una población muy grande y maravillosa, sin olvidar nuestros parques y su eje histórico-cultural. Volveremos a las calles y seguiremos luchando por nuestros vecinos. Será necesaria paliar las consecuencias de este virus, sobre todo en la desigualdad que sin duda alguna se va a producir. Para ello será imprescindible ampliar los servicios sociales y mejorar la atención en el distrito para que llegue a mucha más gente. Bueno, no cabe duda que necesitamos unos servicios sociales y una sanidad mucho más fuerte de la que tenemos actualmente. Para ello es necesario reforzar los centros asistenciales con personal cualificado y mejores condiciones. Y para no perder el aire limpio que tenemos en estos momentos, deberíamos fomentar el transporte verde y cuidar del medio ambiente.